Nuestro siguiente invitado viene de una familia de 11 hermanos. Uy, ¿qué es eso? Dicen que el 18 de septiembre es su fecha favorita y también que no toma hace más de 40 años. Rostro de una de las franquicias más populares del país. Le encanta la bandera, la cordillera, dice ser patriota y no tiene nada que ver con cast. Recibamos con este aplauso a Don Dios Coro Rojas. Oiga, lo tendía a confundir dos veces con cast. 11 hermanos y que eran republicanos. No, claro, pero nosotros somos republicanos porque en realidad los fundadores de los huachacas estudiamos en Francia, por decirlo. ¿Ah, sí? Entonces somos adherentes a la Quinta República. A la República. Claro, y los valores de la Quinta República. No es esta cosa de cast. No, porque ellos son más norteamericanos que son de los republicanos. Ya creo yo. Pero tú eres socialista, ¿no? ¿Tienes carné del partido? O sea, no se usan los carné. No, no, no. Perdón, me ignoran. Perdón, el animador que no sabe cómo funciona la inscripción. No, pero está en los registros. Pero yo me hice, justamente en Europa me hice socialista. ¿Es así? No, porque los países socialistas, por ejemplo. Los fronaderos. No, no estoy diciendo los países comunistas. No, socialistas. Socialistas que es muy distinto. Por ejemplo, Dinamarca, bueno, donde hay primera ministra socialista y toda la cosa. Además, son los fundadores de una serie de cosas, del bienestar. No es la cosa que tenemos acá, media... Bueno, aquí se le hace empeño nomás. Pero, por ejemplo, ya Alemania, España, ¿no? Y todos los países del norte son todos, dirigen los socialistas y la cuestión tampoco. Entonces me dice allá y en Francia también. Allá aprendiste las cosas. Dios, pero... Espérate, ¿11 hermanos? Sí, claro. ¿Y pero no eran obus de ahí? No, todo lo contrario. Éramos de la parte de la iglesia del obispo Larraín. No te puedo creer. ¿De dónde? ¿En qué barrio? No, no, no. Eso era la zona de Talcalón. Manuel Larraín Errazo, que no era ni... Sí, qué pechugón. Pero ese de ese tío mío, yo tenía harta oscurita en la familia. No, pero digamos el obispo es tal que nos permitía la entrada del lupus ni de los chentetianos ni de nada. Hubo estos movimientos para afuera. Claro, porque decía que ellos creen que el Dios es de ellos, no es de la gente. No es de esas cosas, de esos movimientos. Pero además, Monseñor Larraín, lo que hace, bueno, de los como fundadores, por decir algo, el Concilio Vaticano II, sí. Eso sabe. No, el tipo fue más, por ejemplo, la reforma agraria la hace él. Él da permiso también. ¿Se acuerda que al Partido Conservador se funda la falange? Y él es el que le da permiso, porque antes era como esta cosa de la situación del Estado, de la Iglesia. Entonces, él rompe. La Iglesia tenía mucho poder en eso. Claro, el Partido Conservador era confesional y mi papá era el Partido Conservador. Mira, y Dios con opresionarlo y que me diga el nombre de los diez hermanos, no, hasta el turno de la vía. ¿Te acuerdas los nombres de sus diez hermanos? Bueno, claro. A ver, ¿qué número usted? Yo soy de los últimos. ¿De los últimos? Número nueve. Ah, ¿y los nueve barría? Bueno, yo tengo la Catalina. La Cata. Sí, la María Isabel. María Isabel. La Flor María. Flor María. Murió también. Murió. La Lucy. La Lucy. El Nelson. Nelson. El barría está, estoy hablando. ¿Ya? El Graviel, Gabriel se llama. Gabriel. ¿Cómo se llama? El Nelson, ya lo dije. No, Pedro. 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 Y tengo otro, un hermano más chico que se llama Mauricio. Mauricio. Pío Alejandro. Porque éramos muy de iglesia nosotros, porque era el Papa, el Papa Pío. Nosotros éramos de los que cuando llegaba esta cosa, cuando se elegía el nuevo Papa, nosotros esperamos el humo blanco. Esperar el humo blanco. O sea, religioso o religioso. Claro. Oye, a propósito, tenemos una sección dióscoro aquí que se llama Mito o Verdad. Porque estudiamos la historia de los invitados y leemos cosas de quien la gente no cree si es verdad. A ver, esto es Mito o Verdad de dióscoro rojas. Ahí está. Mire la cara que sale bien, sale como investigador privado. Ah, claro. También el mago. Nació el 35. ¿Ustedes qué años han ido? Por el calendario nos ponían. Nosotros yo nací el 18 de mayo, era San Dios, pero el 17 San Érico y mi abuelo se llamaba Primitivo. Entonces, está dado. Pero mire, qué buenos los nombres. Bueno, la Isabel Allende, la escritora, una vez me hizo un entrevista hace muchos años. ¿Ya? A propósito, la Isabel Allende, oiga, es premio nacional de Norteamérica, también de los Estados Unidos. Cachó que don Petro de Colombia la confundió, abrazó a la hija de Allende y dijo, aquí estoy con una gran escritora. No, si los presidentes no cachan. No, y menos de estos temas. No, imagínese, la media confusión. Una vez, oiga, yo era bien amigo de la Isabel Allende, de la escritora, cuando está en la reguita. La que está en Estados Unidos, la gringa best-seller. Claro, entonces una vez, mi hermana, estaban todos conversando así, y mi hermana dijo, no, pero si el dos coro eran muy amigos de él, incluso creo que llegaron a pololear. Y yo me hice el weón. No. Claro, se imagina, yo pololeando con ella, pero me hice el gil, no hice el gil. Ese era mito, ¿verdad? No, claro. Era puro mito. No, claro. Nunca le sucio hubiera estado cerrado. No hace ni los huachakes, ni necesita nada, estaríamos colgados del best-seller. Sería un... Era como fue un anticipo de Paribet. Ah, se hubiera pololeado con la Isabel. Ah, no. No, no. Es un chiste, es un chiste. Vamos al próximo mito, ¿verdad? A ver, esto es... Trabajó haciendo encuestas y limpiando casas. No, eso es mentira. Sí, después del golpe, porque el conservatorio se cerró durante una cantidad de años. Pero estaban en el conservatorio estudiando música, haciendo clases. Estudié la licenciatura en composición en el conservatorio. Y Pinochet llegó y cerró al tiro. Esos zurdos del conservatorio se cierran. Claro, y metieron a unos tipos que no cachaban nada de músicos. Mandaron un general, un teniente que tocaba. Sí, por ahí, pero también habían tremendos maestros, porque es una gran generación de músicos, de escritores. Porque uno es hijo de una generación increíble de artistas. Yo en ese sentido me siento como orgulloso de haber conocido a tanta gente. Una cosa triste. Y amistad también. Toda la movida cultural que se paró ahí, eso sí que es triste. Entonces, se puso a trabajar de... ¿Dijo, qué hago? No, claro. ¿Tocó timbre y dijo, le limpio la casa? Sí, pero encerando casa. Claro, ¿se acuerda que era con virutilla? Con virutilla uno enceraba. ¿Y después pasaba el chancho? Claro. ¿Esto cabrón no conoce el chancho? No sonaba en ese tiempo el chancho, ¿no? Yo tenía un chancho de marca Juncker, Funker, Funker, Fakir. ¿Ya? Y sonaba... No, 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 en ese tiempo no. ¿Y usted anda con el chancho en el hombro? ¿Con el chancho en el hombro ir a limpiar la casa? ¿O con el chancho en la casa? No, ahí no. Uno ya, sí, pues su chanchito. Pero qué bueno, si tiene chancho, préstemelo ahí. Ajá. O sea, ¿limpiaba la casa con los elementos de la casa? ¿O usted andaba con un carrito con sus propios elementos? No, 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 yo... ¿Cómo era la cosa? No, pues sí. Ellos me pasaban el chancho, o sea, y segundo, la girutilla y la cera. La cera. Pero eran de repente se me da casa un día entero. Pero como yo venía de la universidad, entonces los tipos me tenían buena, entonces me pagaban un poquito más. Un poquito más. ¿Y cuánto tiempo limpió casa? Estuve como unos cinco o seis meses. Después pasé a hacer encuestas, la primera encuesta. Y también trabajé en la Contru también, ¿no? De bodeguero, pero antes tiré pala nomás como... Bueno, eran tiempos duros. Claro, claro. Oiga, Dios creo, y encuestas, eran encuestas de negocio, porque Pinochet no lo veo mandando a hacer encuestas de valoración pública, ¿no? Era de preguntar qué comen, si leche, pan, esas cosas. No, 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 tenía que ver qué televisión veía, qué radio escuchaba, claro, y todas esas cosas. Pero como la gente también en ese tiempo tenía tantos sustos, llegamos a las casas porque teníamos un encargado, ¿no? Y lo que pasaba es que siempre nos denunciaban a carabineros, entonces nos llamaban carabineros, carabineros, llamaban a la empresa y listo, nos soltaban. Entonces ya de repente trabajamos una hora, pues igual nos pagaban. ¡Qué buena, qué buena! Tenemos otro más, otro mito, a ver. Para el 11 de septiembre era militante del MAPU. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿El del 73? Sí, 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 claro. Yo, sí, porque en ese tiempo, bueno, en la universidad eran todos militantes, no se vengan a hacer los giles ahora. Claro, todos estaban en algún... Claro, en algún partido. Por ejemplo, la juventud comunista juntaba cuando quería 50 mil, llenaba el estadio nacional cuando quería y los socialistas también. Nosotros éramos del MAPU. Y el MAPU era como súper... Salió mucha gente muy conocida después para fundar partidos y todo. ¿Quién era el capo ahí del MAPU en esos años? Era Jaime Gamuri. Gamuri, Jaime Gamuri, claro. Bueno, y el MAPU como partido no fue muy tocado tampoco, pero había mucha gente que era bien, bastante destacada, que fueron después un ministro y todas las cosas que eran del MAPU. Y la gente del golpe, los militares nos fueron y tomaron notas todos del MAPU, a ver, mándenlos para afuera o los agarraron, ¿no? No, 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 porque éramos bien ordenaditos, pero era de películas, algunas cosas. Yo creo que, por ejemplo, nosotros éramos conservadores, éramos el grupo político de conservadores, que había un director de orquesta, había un musicólogo, compositores, pianistas, instrumentistas. Entonces, entonces nos juntábamos también, entonces hacíamos las reuniones con partitura y aparecía un tipo en la casa, así en moto, y nosotros teníamos que dejarle una flor en el jardín, una flor roja o blanco. Si era roja, obvio no podía pasar, pero con blanco sí. Entonces, él nos pasaba documentos y nosotros le pasábamos. No sé si llegaba un CNI o algo, la Dina o algo, ustedes estaban tocando música. Claro, entonces era como, pero nunca conocimos a ese tipo, siempre llegó y nunca le vimos la cara porque, entonces la seguridad y todo eso, porque igual era bravo en ese día. Chuta, claro, era ocho. Era, por ejemplo, finales del 74 ya. Chuta. Ya, ¿tenemos otro mito o verdad más? A ver, ¿qué tenemos? O sea, esteán Piñera le ha hablado y jamás le ha respondido. ¿Qué, cómo es esto? ¿Cuál qué es esta historia? No sé, no me acuerdo. ¿Pero ha estado con Piñera? No me acuerdo. No se acuerda. ¿De dónde sacaron esta información? O sea, este, 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 la tercera está mintiendo. Ahí está, mito, ¿verdad? Pero con los ministros de él yo era... ¿Era amigo? ¿Con quién, por ejemplo? Por ejemplo, el que fue el ministro del interior. ¿Chadwick? ¿Ah? ¿Chadwick? No. ¿Blumel? Sí. No, y con la, ¿cómo se llama? La que fue intendente también gobernadora. ¿La Cecilia Pérez? No, la, bueno, la Cecilia también no, pero la otra. ¿La de la Carla Rubilar? Uy, qué maravilla. Ah, sí, ¿por qué? A ver. Bueno, porque una persona que tiene una idea y comparte lo otro, respeta mucho, 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 mucho. Uy, qué maravilla que le estaba tirando a todos los chicos. No, 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 no. No, no, es tan simpática. Tenía manejo. Sí. Pero usted, yo lo asociaría más a la izquierda, no es así como que si yo soy de izquierda, yo no voy a pescar a esta gente derecha, no, usted es mucho más open mind, mente abierta para dialogar con todo el mundo, ¿no? Es que yo creo que en el fondo yo aprendí la socialdemocracia y la socialdemocracia es una cuestión que respeta una serie de cuestiones. Mucho más dialogante que estos extremos polarizados que tenemos acá. Sí, pues sí, pues eso es un tema también. Por ejemplo, yo como soy core y me considero un buen core porque defiendo lo que hay que defender, yo tengo muy buena relación con la gente de derecha, incluso mejor que... Que con la irasí. No, la irasí es ya... No, yo soy consejero regional. Consejero regional, no la comuna de Santiago, pero el consejero regional. Ustedes tienen que aprobar proyectos y fondos para la región. Claro, para la región, para especialmente toda la municipalidad. Y entonces uno se elige a través de alguna municipalidad y su función es defender eso. Pero yo me llevo muy bien con todo, ¿no? Especialmente con los monques, no sé, con los... ¿Se lleva bien con todo? Como amigos. Si esto es lo que hay, hay que seguir aquí los pasos, Dios, con lo que hay tanto pesado, que tomen nota. ¿Qué tenemos? Tenemos más y el último, el último, a ver. Otro más. Hizo un club de boxeo dedicado a una mujer que después lo dejó. ¿Cómo? Claro. Es que yo estaba en el liceo, en Lontué, en Molina, sí, pero tenía una polola y toda la cuestión, pero me botó, me patió, ya. Y vienen las vacaciones, ¿qué hacer uno en Lontué? Pero los cabros que les gusta velar para las vacaciones van a andar picoteando con el resto. En su caso estaba con el corazón en la mano. Está muy enamorado yo de ella, pero además, además, oiga, ¿para dónde iba a salir yo en Lontué? ¿Para dónde? Decía, no tenía plata ni siquiera para ir a la plaza a comprar un heladito. Y no, entonces, dije yo, aquí voy a estar tres meses como Gil pensando, así que, ¿qué hago? Hice un club de boxeo. Pero, espéreme, uno dice, pensó en cómo conquistar de vuelta a la chiquilla. Hágale chocolate, llévele flores de un club de boxeo, no entiendo nada. No, es que ella ya tenía su pololo, ¿no? Yo dije, para no pensar tanto. Para no pensar, voy a ir a pegarle. Claro, entonces pasó que, bueno, ahí éramos, bueno, fui a buscar a los restaurantes de Lontué, al estrenador, a este, que este otro, y sacamos tremendo club. Después en Molina, en el campeonato de los barrios, ganamos como tres o cuatro, hasta cinco. Y una vez después, yo volví para allá, para Molina, para ir con la chía, de ir a saludar a la mamá. Ah, ya. De la polola que me había apagado. Entonces, venía para ahí, y sale este hombre con otro mamá. O no, ayudando así, me empieza a gritar cuestiones. Estaba como bien oscuro, yo dije, no voy a hacer nada. Pero, cuando ya en la luz ya, me empezó a hablar tonteras, y se me tiraron los dos a pegarme. Pero, espéreme. Y yo era... Y usted había entrenado todo el rato. Claro, entonces perdieron. Los mató a combo, les aforró. O sea, los dejé, los tiré nomás. No les mueve. No, no es como ahora, que le pegan ahí en el suelo. Oiga, y eso era joven ahí, ¿no? Sí. ¿Y después siguió boxeando toda la vida, o no? No, no, no. ¿No se ve muy agresivo? No, porque... Si le digo una pesadilla, usted me pega un bangazo, me bota. No, 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 porque resulta que después llegó el vicecampeón nacional, yo lo invité para que nos fuera a dar clase, algo, nos ayudara, y llegó, y dijo, y después de las clases, claro que nosotros andamos con cañamitos nomás, y después de las clases, dijo, ¿quién se quiere poner los guantes conmigo? Bueno, como nadie decía nada, bueno, yo pues entonces me tiré con él, le pegó un combo, y se enojó, y me pegó, me noqueó, y mi mamá me dijo, no hay más de eso. Oiga, qué buena. Oiga, era manera de pasar la vida nomás, pues. Logio, entretenerse en cualquier cosa. Bueno, a propósito, viene el 18 ahora, los huachacas, ¿en qué? ¿Qué se viene con los huachacas? ¿Tiene preparado algo para este 18? Estamos tratando de firmar el tratado del TLC. ¿Ah, sí? Sí, el tratado de Libre Copete. ¿Cómo no filman nunca el tratado? El Libre Comercio se quiere adelantar, tratado de Libre Copete. ¿De qué consiste? No que vamos a hacer, vamos a poner nuestro vino Gran Guaripola, que es el único envasado con embudo, entonces tenemos varios restaurantes que vamos a firmar ahí. Y ahora estamos, vamos a salir ahí en la peluquería francesa, vamos a hacer una fondita, una fondita chica ahí para entretenernos. ¿Y verdad que usted no le pone a su venta? No, no le pongo ya. ¿O eso lo cuenta para la tele igual de repente una cañita? No, no, ni siquiera, no, nunca nada. Antes en las cumbres me tomaba medio... Ah, ya, en las cumbres de Huachaca. Sí me tomaba un vasito de pipeño. Ah, ya, pero... Pero pipeño solito. Tranquilo, no con el terremoto, ni la hitopiña, ni nada. Oiga, entonces, invitamos a la gente que se anote, que vaya, vaya a la peluquería francesa. Sí, pues ahí estamos a la francesa. Y vamos a tener una fondita. Una fondita, porque el 18 es muy re bonito, y usted, ¿qué es lo que hace para el 18? Yo no sé si me quedo quitadito bulla. Ah, sí. Quitadito bulla. Me acaban de ofrecer un cordero. ¿A dónde? El jefe de la radio me dijo que erís medio cordero, y yo dije, bueno, ya, voy a buscar el cordero, me lo voy a comer solo, porque aquí estos comen, yo lo llego a comer para casa, los chantan. No, estos deben ser jóvenes que no comen carne. Estos no comen, son todos veganos, son todos veganos. ¿Quién quiere comer cordero conmigo? Yo, vamos. No, estos están puros. Bueno, si quieres, a pegar una vueltecita. Una vueltecita a la peluquería francesa. Eso es Mercedes. ¿Cuál es la calle de la peluquería? Se llama... ¿Compañía? No, no es compañía. A ver, póngame la entrega. Compañía de Jesús. Compañía de Jesús. O sea, de los jesuitas. Compañía de Jesús. 27, 27, ya, voy a ir para allá. Oiga, y ya, le vamos a mostrar unas fotos para que usted me diga, si es Huachaca, qué tan Huachaca son. Si sí o si no, si le tinca que son Huachaca. Ya. Porque usted nos ha enseñado quién es Huachaca, quién es Huachaca, premiando todos los años. Veamos el primero. Giorgio Jackson. No, no me lo veo. Yo bailando una cueca. No, pues te baila. Hace unos TikTok bailando de todo. Pero lo culpan de que lideró este manotazo a las fundaciones. Pero hicieron una comida para 500 ayer y para ayudarlo y todo. Para decir que no, que es San Giorgio. Gracias, Giorgio. Sí. Está metido en la chucha. ¿Ha visto el cagüín con Giorgio o no? No, no, no. Pero no, no lo veo. Listo, Giorgio. De uno a cien, Huachaca, ni 50, 30, 20 o cero. Es que yo creo menos que 50 porque no sé, le ve como un chico jaranero que le guste. Claro, ahí está. No es muy contento. Ahí está. Lo vamos a ir bailando con la Camila Vallejo. Pero parece que le pega, tomó hartas clases, ¿sí? Claro, ahí está bailando un poco. Pero la clase, tomar clases no significa que le pone mucha técnica y poco corazón. Poco corazón, está tratando de zapatear y no. Yo creo que está. Vamos a la otra vez. Pero dicen que es muy brillante este tipo. Este cabro, claro, no. Si es brillante, brillante. Pero se queda un poco solito también porque no mira para el lado. ¿Pailita? ¿Conoce a Pailita? Aquí estoy, solito y solo. No, pero ¿sabe qué me gusta? Sí. Me gusta porque él reconoce que es Mapuche, porque es Paila Hueque. Paila Hueque, claro. Claro, y se pone Pailita, claro. Pero no sé cómo estará ahora. Creo que está Lucio, ¿no? A ver, déjeme preguntarle al equipo, ¿pueden averiguar cómo está ahora Pailita? Porque se ha mandado, ¿no? Claro. No, es que estos cabros nacen desde por ahí. Para que estamos con cosas, ¿cierto? Para que estamos con cosas. Es decir, no vamos a estar mintiendo ahora. Oye, con Dios, nos gustaría saber si... ¿Podemos llamar a Pailita si viene y que nos diga si está Lucio? Claro, estos cabros del éxito se les van a cagar los humos a la cabeza y todo. Pero Huachaca, Huachaca, sí, porque... Ah, sí, tiene su corazón Huachaca. ¿Hacían 70, 80%? Sí, pero yo creo que tiene que hablar bien español. Nomás si aquí en este país se hable español y que nos siga las tonteras de los norteamericanos. Claro, copiándose el lenguaje. Ya sabe, Pailita. Vamos al otro. Este, ¿quién es? Este se llama Roberto Cox, periodista de Chilevisión. Sí, yo creo que sí es el más mejor. ¿Es medio pechugón? ¿Es medio pechugón? No, es que yo creo que él estuvo mucho tiempo en Argentina y lo argentino... Dios coro es como Ricardo, claro, lo tiene todo investigado, tiene como una sensación de... Ah, no, pero... Lo tiene, claro, yo en Argentina y yo en todo así y todo. Claro, entonces en Argentina son así todos... Son cancheros para tu voz. Claro, pero son buena onda también. Ya, por lo tanto... Qué país más maravilloso que Argentina. Sí, para Argentina, claro. Oiga, entonces porcentaje Huachaca, 80, 90. Le tiramos un 80, un 80. Un 80 a Roberto Cox. Para que mejore. Claro, para que todavía no... Ah, porque te falta para llegar Cox. Lo que pasa es que Cox es muy pechugón el apellido, entonces... Ah, claro, claro, pero hay varias gente que tiene apellido... Apellido vinoso, igual pasa por Huachaca. Igual pasa a Piola en alguna pobla, pasa a Piola. Ya, a ver, pero Kiki Borendén nunca le ha dado premio a Huachaca, ¿no? No, pero hemos hecho muchas cosas con... Esta, ¿cómo se llama? La Daniela Chávez. La Raquel Argandoña. Ah, no, Raquel Argandoña, perdón. Cuando era alcaldesa. Claro. Ah. ¿Y es Huachaca la Raquel Argandoña? No, cacho, pero es que ella baila la cueca muy bien. Ah, sí, ¿es buena para bailar cueca? ¿Cómo buscar una imagen de Raquel Argandoña bailando cueca? Es como un requisito ser huachaca, bailar bien la cueca. Yo he bailado con ella, yo he bailado con ella en el programa, claro. Pero baila muy bien. Ah, ¿sabía bailar? Ah, ya, claro. Claro, es que estos cabros ahora no saben bailar nada, porque no les chuntan ni una. Pero entonces, por bailado de cueca, sí, es huachaca. Sí, claro. La cosa media pituca, a veces como que ella dice, no, yo soy, yo cobro caro. No, no pierde su condición de huachaca. Hay tantas chicas que cobran caro, algunas baratas. No, Dios, cuando yo voy viene de vuelta. No, pero le digo en las cosas del, cuando va a la tele, le digo yo, no, si no me tienen peluquería, para mí eso no es huachaca, pero yo no cacho. Es que ella tiene mucha gente que le puede financiar los programas. Claro, lógico. Porque uno, ¿quién se lo va a financiar? Mi compadre Arturo, que ahí no pasa nada con él. Téremelo. No, Arturo, miren la próxima de acá. A ver quién está. Tíremela nomás, doña Irasi Haslen. ¿Eh, huachaca? Sí, yo creo, ¿sabes que yo la encuentro bien simpática? Está por mi función de cobre con ella. Yo la encuentro muy simpática. Chicha fresca, lidiana, esa. Sí, claro. Buena para reírse. Y los problemas que ha tenido con la clínica Sierra Bella, ¿no? Sí, podría haber bajado un poco el precio, porque en Santiago, yo soy de Santiago, y a tener una clínica para los populares, es fantástico si se gasta caja, plata, en tonteras, y tener una clínica, si nosotros los santaguinos no tenemos hospital, pues. Claro. Entonces yo volvería. No hubiera apoyado, pero no que pagar ocho mil, que pagar cuatro mil, dijeron que se podría haber pagado. Un poquito más, pues si también, tú, no me van a decir, ahora se van a hacer los santos. No, 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 sí, para aquí también. Ya, sí, calificó el aire así también, para dentro. ¿Viene votación en diciembre de Huachaca 2023 o no? ¿Va a ver? 2023 no, yo creo el próximo año. El próximo año, el 24. Es que estamos, ah, eso le quería contar. Yo quiero decirle a la gente que me pregunta por ahí, me, me, ¿cuándo vamos a hacer cuándo? ¿Cuándo? 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 No, porque nosotros no, no estafaron, oiga. Bueno, es bueno hacerse la víctima también, pero hace años que no estafaron, nunca queríamos decir nada también, para no molestar a la gente y aparecer como picados, no, pero nos pegaron una estafa. ¿Pero quién, oiga, ante la pandemia, un productor? Sí, pues, sí. ¿Que organizó el evento y se llevó toda la plata? No, era el productor de las cumbres en todos lados. ¿Y cómo se llamaba ese productor? No, no, ¿para qué le voy a decir? Porque ya ha tenido suficiente. ¿El pato? ¿Ah? ¿El pato? No, no. ¿Ya? ¿No quiere decirlo? No, pero se llevó la plata para buscar la plata. Pero Dios corolló, ¿uno creía cuando lo hacían en la estación Mapocho? Sí, pero en Iquique, por ejemplo, en Antofagasta, nosotros, pero llenamos y todo. ¿Y se quedó con toda la entrada? ¿Y esa plata de quién? O sea, era, no sé, a mí me decía que habíamos empatado, pero cuando tiene casi 10.000 personas pagando tanto y además con un restaurante. Pero Dios corolló, ¿usted no tenía un abogado ahí? ¿Alguien que lo defendiera? No, quedé tan deprimido porque era mi amigo de 35 años. Pero Dios... Así que me fui a Copiapó, estuve tres meses ahí deprimido total. Y ahora recién nos estamos armando, por eso estamos haciendo cositas chiquititas. Oiga, pero pucha, qué lata lo que me cuesta. Cuente con nosotros aquí un poquito de tele. Siempre nos ayudamos para venir y promover lo que quiera porque si le chorearon toda la plata, qué rabia más grande. Oiga, y abusando los huachacas, que es una cosa que usted se ha preocupado en salsar, los chilenos, el espíritu solidario, la cosa buena. Hay más, claro. Y el socio le chorea la luna. Pero andamos con platitas de nosotros, nosotros no le hemos pedido a nadie. Yo creo que los gobiernos nuestros, yo no reclamo contra nadie. Teníamos la simpatía de todos los gobiernos. Todos, pero no se ponían, no le pasaban. No, pero ya con la simpatía yo creo que la señora, como Michelle Bachelet, ella fue la que más nos ayudó. Porque ahora estos cabros nuevos no conocen esto. No, es muy difícil para meterse en la tradición que nosotros hablamos y todas las cosas. Claro, no. El señor Piñera también nos ayudó, su resto, su intendenta, nos dio facilidad y todas las cosas. ¿Y don Gabriel Boric ha ayudado usted en ese empatía? No, es que yo creo que él no nos conoce a nosotros. No conoce esto. Son muy cabros, muy jóvenes, no cachas. Son más de rock que de música chile. Son más de rock que de la cultura huachaca. Sí. Ya vamos a decirle a alguien del gobierno que le avise al presidente que está aquí donde oscuro para que él nos conozca. Última foto para ver si este es huachaca o no. No, ¿cómo me pone a mí? No ve que los pone. ¿Qué diría yo? A mí me dicen que yo como tengo apellido Larraín no puedo calificar para los huachacas. No. Pero ellos son bien huachacas. Ojalá, pues diga así. ¿Cuál es el bajo? El bajo. A mí, de 1 a 100, ¿en qué porcentaje soy huachaca yo? O sea, yo iría de 80 para arriba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque usted tiene una huachaca igual que tengo yo, como la voz de antes ayer. Tenía una voz de antes ayer. Claro, como que estaba con la resaca. Eso es como con... Y si yo quisiera ganar la cosa huachaca, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Bailar cueca, primera cosa? Sí, pues. Segundo, conseguirle plata. No, si nosotros no queremos plata, igual nos vamos a arreglar. Si lo que yo estoy diciendo, o sea, me estoy haciendo... Ni siquiera me estoy haciendo víctima. Estoy diciendo lo que nos pasó y tampoco le vamos a pedir a este, a este otro. No, si nosotros, como buenos chilenos, nos arreglamos solitos. No le pedimos a nadie. Nosotros, durante la pandemia, hicimos, pero campaña de solidaridad terrible. Oiga, don Dioscorro, extraordinario su visita. Muy agradecido, que tengo un regalo aquí. Oiga, pero quería decirle yo que usted, como huachaca, más bien de cabeza huachaca. ¿Cómo de cabeza huachaca? Claro, porque es amplio, puta, la sabe toda. Open Man, ve que la hace toda. Oiga, aceite de oliva, le ponen, este es pituco, las doscientas. Clase media, estoy pasando la clase media. Sí, oiga, para usted, don Dioscorro, ve que agarró las doscientas que están con nosotros. Oiga, un gusto, muy agradecido que haya venido, ánimo, tire para arriba y lo que necesite. Aquí tiene su programa y su canal, don Dioscorro. Háganle así. Ahí estamos. Se nos acabó el programa, nos vamos, ¿no? Nos vamos, chao, chiquillos. Será hasta mañana. ¡Feliz 18! ¡Chao, chao, 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 chao!